¡Suscríbete al canal! Y... media cebolla Empezamos a revolver Ya cabrón, ¿ves? ¿Qué hice yo sin ellos? Cuando, como las porciones de legumbres eran demasiado grandes Yo las congelé junto con el cocha y huyo que me sobró Todo esto que está congelado Se lo vamos a agregar acá Una vez que ya esté un poquito más sufrita la pava, se lo ve la cebolla Y vamos a hacer un guiso de legumbres, pues cabrón, ¿ok? Seguimos Ya chiquillos Yo esto lo sofreí Cuatro, cinco minutos Y vamos a agregar toda la porquería que yo tenía congelada que nos sobró Miren No importa que se le deshaga Si no le tiene que quedar con la textura y bla, 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 etc Esos son chamullos nomás, cabrón, ¿ok? ¿Qué tengo aquí? Cochayullos, garbanzos, lentejas Creo que nos queda lentejas acá, ¿ok? Pero aquí tengo cochayullos, garbanzos, cabrón Y por otros Déjenme ver si tengo algo acá más De lo que me sobró Yo les dije, pues cabrón, acá Y unas lentejitas Ahí están Guiso de tres ¿Cómo se llaman estas cuestiones? ¡Legumbre! Ya cabrón Yo estoy hirviendo agua Con el caldo que tenía acumulado, cabrón Perfectamente Si no tiene caldo, su congelación Póngale talento con agua caliente O agua fría Esto lo tapo Lo voy cocinando Cabrón, no tiene ninguna ciencia Aquí es ir rellenando un poquito con agua caliente Por eso están hirviendo agua Y después ir corrigiendo Esto lo llevo al borrón Las papas a partir de cuando empiece a hervir Tuk 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 Se deberán como seis, siete minutos En hacerse las papas Están listas las papas Están listas las porquerías Seguimos Ya, chiquillos Pasaron siete minutos Yo recién probé mis papitas Y las papas, el zapallo Está todo requete contra cocido, cabrón Pero ahora viene la etapa final, pues cabrón A ver Yo creo, yo creo Yo creo, no, a ver Si no, yo creo que de agüita está bien Pero tengo que probar el sabor Sabor Y aquí yo sé que guateamos Porque Mmm, dulcecito Ya, cabrón Yo ya he comprado este Ya casi no me queda nada Recuerdo que esta cuestión Es puro gusto a carne, entre comillas Pero también es harta sal Ok Vamos a agregarle todo lo que yo tengo Si al final lo tengo que ocupar igual, cabrón Vamos a revolver con la de palo Voy a ocupar todo, todo, absolutamente Todo hasta porquería caldo, chiquillos Porque ya no No sirve mucha preparación Vamos a Como les dije yo, chiquillos Aquí se ocupa todo Llámelo reciclaje Llámelo recuperación Me da exactamente igual Pero yo no voto nada Qué alegría me dio ver Cuando Miguel Peralta en Costa Rica Me puso enano Y yo iba a votar el arroz añejo No, compadre Vamos a enseñar a hacer otro plato con arroz añejo Que lo se da una tortilla Vamos a ver, mire, aquí Y ahora sí Al reciclaje de plástico, cabrón Yo acá que le integro un poquito Pimienta blanca Porque la pimienta era el más fuerte Y mi cabrón chico me reclamó Que me están saliendo cosas en la cara Y está bien Está bien, está bien Qué voy a decir yo Aquí Revolvemos Revolvemos, cabrón Tapo mi termo Stanley Stanley debiera auspiciarnos A nosotros, cocinacabá Vamos a hacer un programa Sobre termos, cabrón De Stanley Bueno, bueno, bueno Ya, cabrón Vamos a corregir Las porquerías de sabores Las obiculleras La seco Probando la porquería Vamos a una revolución Hacia la revolvitura Vamos acá Sí, 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 sí Y terminamos con medio Medio tallo de cebollín Esto ya está listo, chiquillos Yo no Dejo que se me cocine mucho El cebollín Por un gusto propio, cabrón Está listo Tapo Apago Y dejo descansar Unos 3, 4 minutitos Antes de emplatar Seguimos Ya, cabrón Dejamos que esta porquería De puras horas de legumbre Reciclaje Ah, como la que loco De reciclaje Descansara Y yo sirvo Esta madre En mi pailita de greda Cabrón Que en mi casa Odian las pailas de greda Pero yo como en paila de greda Y qué weá Perdón por el carácter No tiene carne, cabrón No tiene ni una porquería Más que Papas Tiene, bueno Tiene verdura y legumbres, cabrón ¿Para qué vamos a dar una cosa por otra? Tiene verdura y legumbres, ¿ok? Y aquí voy con mi caldito Miren Cómo nos van a comer en esta porquería Vos, papá Y mi guiso ¡Tarán! Mi plato Como siempre listoco Y voy a empezar a servir En mi casa Si les gusta con bowl Con bowl lo comerán ¿Por qué, chiquillos? Lo importante es que usted lo sirva como usted quiera Si usted tiene perejil, le agrega perejil Si usted tiene cilantro, le agrega cilantro Si no tiene nada, no le ponga nada Es asunto suyo Cabro, 21 días Nosotros vamos a hacer ahora A partir del día lunes Vamos a subir video Vamos a sacar un presupuesto Relativamente con el que el gobierno Entrega la caja O sea, la caja Hicimos todo un promedio Y vamos a terminar el mes Haciendo unas recetas Acercándonos al presupuesto De la caja del gobierno Y con lo que nosotros pusimos de plata Y a fin de mes Vamos a hacer un capítulo entero De dando explicaciones De qué es lo que hicimos Cuánto es lo que se gasta Cuánto nos cundió Cuánto nos rindió Y un montón de otras cosas más Gracias por el aguante chiquillo Cocina capaz Guapá